Se realizó por parte de la seccional de salud de Antioquia una jornada de capacitación y sensibilización sobre conducta suicida, con el fin de dar a entender las diversas circunstancias que pueden llevar a esta situación y de cómo podemos hacer para prevenir que se presenten estos casos en nuestra localidad. Resulta que en el oriente antioqueño en particular es de las zonas del departamento con mayor incidencia de suicidio. En todas estamos haciendo la intervención, pero la idea fundamental es poder llegar en los municipios y a través de la convocatoria a la comunidad, como lo estamos haciendo a través de la Dirección Local de Salud, primero mostrarles que el suicidio se puede prevenir, dos, que no es un tema de salud, es un tema que involucra instancias de gobierno como la comisaría, como la policía, instancias educativas, instancias de salud obviamente, como el hospital, como la dirección local, instancias como las iglesias en el municipio y también el sistema farmacéutico, todos de alguna manera tenemos que ver y enfilar acciones para prevenir, detectar elementos o conductas que lleven a la ideación suicida y al intento suicida y al gesto suicida y efectivamente al suicidio final en donde las personas terminan desafortunadamente quitándose en la vida. Dado que la conducta suicida puede estar presente en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, es importante la articulación de todas las organizaciones o entidades que tienen a su cargo estas personas, para que podamos entender esta situación y estar prestos a atender cualquier indicio de esta conducta. Bueno, en Guatapé, a través de la Dirección Local de Salud, convocamos el sistema educativo, logró hacerse presencia con la psicosocial, de la comisaría también se presentó la psicosocial y tuvimos participación de parte de los grupos de adulto mayor, de la Dirección Local de Salud, de los regentes de farmacia de acá del municipio, desafortunadamente no se hizo presente la policía, pero logramos cautivar por lo menos un público muy heterogéneo y bajar la discusión, no a un tema solo de salud, sino que es a un tema de comunidad. Eso lo logramos hacer el día de hoy acá en el municipio de Guatapé. Es un tema que se está tocando en el municipio y que hay responsabilidades de diferentes entes, no solo del Estado, sino también nosotros como vecinos, las farmacias, la policía, el hospital, o sea, son todas las instituciones y todas las personas los que somos responsables de lo que está pasando en nuestro municipio y tenemos injerencia en ello. Es importante que se llegue como a todos los sectores de la población. Veíamos en los índices de suicidio por generaciones, en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, y la mayor injerencia está, el mayor índice está en los adolescentes. Veíamos ahí en el 2016, en el departamento de Antioquia, 1.700 casos en adolescentes. Entonces hay que tomar acciones con estos jóvenes, con los adolescentes, quienes son los que están optando por esta opción. Con esto se busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional y las redes de apoyo del municipio para promover la vida y la salud mental, previniendo así que se puedan presentar casos de intento de suicidio o del suicidio como tal. Bueno, a través de la dirección seccional, que es de Antioquia, lo que tratamos de dejar es capacidad instalada en el municipio. Acá en el municipio ya existen psicosociales, a ellos les estamos dando el entrenamiento, a los médicos del hospital se les va a dar reentrenamiento en atención psiquiátrica y se les va a dar entrenamiento en atención de urgencias psicológicas. De ahí ya viene la capacidad instalada, que es el trabajo que ellos están haciendo y que van a llevar a desarrollar con las comunidades de riesgo, como es la población adolescente y adultos mayor.